Para mí es un privilegio, un gozo presentar al pastor Ramón Crespo. A Ramón Crespo yo lo conozco por muchos años, porque no hemos tenido últimamente la oportunidad de compartir, ya que nosotros estamos bien ocupados en lo que hacemos. Pero siempre que tengo la oportunidad, que lo he visto por ahí, pues me alegro, me alegro ver a compañeros en el ministerio que todavía están, y que todavía están en serio en las cosas del Señor. Que no se han rendido, que Él dice, como dije, Él va a terminar esto. En él, les dejo a ustedes con el pastor Ramón, que les pondré un aplauso al Señor Crespo. En él, les dejo a ustedes con el Señor. En él, les dejo a ustedes con el Señor, que les dejo a ustedes con el Señor, que les dejo a ustedes con el Señor. Y lo que Dios ha hecho con nosotros, y lo que Dios ha hecho con la vida de David y de la pastora de la Vida, de los pastores. Amén, de verdad que David lo conocemos hace muchos años. Nos vamos a ir 13 años por ahí, que yo me acuerdo. Una vez que el Señor me dejó por acá, a mi Señor, a mi mamá de vacaciones, y cosas que estuvimos pasando, amén. Y de verdad, como nos enlazamos, y como él dijo, son todos los ministros que se han mantenido fiel a Él. Se han mantenido fiel a Él. Y yo soy bien serio y bien celoso con las cosas del Señor. Sí, sí. Para aclarar, no soy legalista. Yo creo que el amor de Dios pasa toda barrera. Amén. Dios nos ama tanto, que el hombre nos puede mirar de la forma que nos quiera ver. Pero quien va a buscar nosotros, nuestra causa, se llama Jesucristo. Amén. Se llama Dios deseo. Amén. Así que, yo le voy a contar a mi esposa, ¿verdad? Que nosotros estamos pastoreando a la casa, a la iglesia, a casa de fe, Yahweh. ¿Quiere? Voy a explicar. Yahweh no es un indio de Mayagüe. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo. Amén. Por muchos años sentimos esto en nuestro corazón. Estuvimos pastoreando en Halford por dos años y medio, en el 2008. Comenzamos en Meta. Y comenzamos el 31 de octubre. El día de los brujos, supuestamente. En Halford, una iglesia hispana, con un ministerio brasileño. Amén. Y fueron mismas también, porque esto es profeta de toda mi pastor. Porque el día 31 de octubre del 2004, bueno, 2002. Nosotros incorporamos el ministerio evangelístico. Cuando estamos trabajando como evangelístico, en Puerto Rico. La misma fecha que incorporamos el ministerio. El 31 de octubre, comenzamos a pastorear en Halford. ¿Sabes? No ha sido fácil. Esta lucha ha sido terrible. Polio. No es fácil. Y no ser negativo. Estamos en un ambiente donde está saturado de mucha presión demoniaca. No sé que hay tantos hogares que están, no están, que están desforzados. No hay una formación de ellos. Muchos abusos, muchas cosas feas. Se puede ser así bien. Por favor. Pero nada. Cuidado con mi esposa. Salúdenla. Y termina de decir donde estamos nosotros. Y la iglesia. Y ya va a estar. Una cuarta palera. Amén. Yo le bendigo a todos. Amén. Mi nombre es Diana Crespo. La esposa de Ramón. Me sentimos un gozo inmenso estar aquí con ustedes en esta tarde. Esta tarde. Amén. Y de verdad que es un honor estar aquí. Le damos gracias a los pastores David y Gloria en Dios. Amén. ¿Tienes bien? ¿Verdad? ¿Ok? Mi primer lenguaje es en inglés. ¿Acaso yo no digo un disparate? Me entiendo. She's from Bronx. I'm from the Bronx, New York. Praise God. Pero Dios me sacó de ahí. Me llevó a Puerto Rico. Y fue ahí donde conocí. ¿Qué? Hermoso. Aleluya. Le damos gracias a los señores. Por eso se acuerda. Porque yo conozco a Dios que destauran. ¿Verdad? Este es mi segundo matrimonio. Y lo que Dios hizo en mi vida. Estaba escuchando el joven de aquí. Ella hablando de cómo tenía temores. Que todavía sigue luchando por temores. Yo era una persona que me grisaba. Yo no podía ni hablar. Me querían dar parte de la iglesia. Yo no podía. Yo no podía. Me entraba un miedo tan y tan grande. Y un día el Señor me ministró. Y me dijo a mí. Me dijo. Tú estás ahí. Porque tú quieres estar. Porque si tú deseas estar libre. Yo te traigo la luz. Aleluya. Y si no fuera por él. Yo no estuviera aquí. Y yo sé que esta joven tampoco estuviera. Aquí en este púlpito. Adorando al Señor. Amén. Porque todo lo podemos vencer. Con el Señor. Amén. Amén. Él merece un fuerte aplauso. Aleluya. Quería leer una porción bíblica rapidito. Aunque no uso espejuelo. Pero más cerca un poquito mejor. Amén. Dice en Proverbio capítulo 3. Hijo mío. No te olvides de mi ley. Y tu corazón guarda mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbalas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión. Ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová, de Yahweh. De todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él endiezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Y apártate del mar. Porque será medicina tu cuerpo. Y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes. Y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Y tus lagares rebosarán de mostro. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Ni te fatigues de tu corrección. De su corrección, perdón. Porque Jehová al que ama, castiga. Como el Padre al Hijo a quien quiere. Él es nuestro Padre. Como Padre que somos Padre de unos hijos bien hermosos. La corrección tiene que venir a nuestra vida. Porque esa es la forma que Dios obra en nuestra vida. Esa es la forma que Dios nos moldea. Amén. Nosotros necesitamos la corrección. Como cada bebé que estamos criando. Necesita la corrección. Necesita que pueden crecer derecho. Una vez yo estaba en el carro con mi hijo menor. Y yo estaba guiando. Y él vio como el árbol. Tenía, ¿sabes? Cuando ponen los palos alrededor. Ahora no lo haré. Y él me preguntó, ¿para qué eso, mamá? Y yo le dije, para que el árbol puede crecer derecho. Y no crezca ni a la derecha ni a la izquierda. Torcido. Amén. Gloria a Dios. Y yo le dije, así mismo Dios hace con nosotros. Él pone su palo alrededor para que nosotros podemos crecer derecho. Gracias, Jesús. Porque Dios va a enderezar todo lo posible en nuestra vida. Nosotros venimos con mucho bagaje, con muchas cosas. Desde el niñez hasta la juventud. Amén. Aún cuando uno sea bien de adulto. Son muchas cosas que Dios tiene que quitar de nosotros. Si nosotros no permitimos que Dios trabaje en nosotros, ¿qué va a suceder? Si nosotros queremos caminar en obediencia a Dios, tenemos que permitir que el alfarero nos voltea. Esa es la única manera que nosotros vamos a seguir hacia adelante. Es la única forma que nosotros vamos a poder caminar. Este camino estrecha. Amén. Porque nosotros tenemos que dejar perdón todo atrás. Hay que tener el perdón en nuestro corazón. La palabra del Señor dice, carísimo. Si nosotros no perdonamos, Dios no nos puede perdonar. Si nosotros no tenemos amor hacia las personas, ¿qué ejemplo le estamos dando? Estamos diciendo, yo soy cristiano, yo amo a Dios, pero ¿cómo es que nosotros no podemos amar a nuestro prójimo? Hay que dar el ejemplo. Como decía la jovencita de aquí, tenemos que ser el ejemplo. Hay muchas personas que nunca van a entrar en un templo. Nunca van a llegar a este lugar. Pero con nuestro testimonio, van a ver al cielo. Van a ver como las personas cuando Moisés bajaba de ese monte, que su rostro resplandecía. Eso es lo que las personas van a tener en un sol. Amén. Amén. El Señor le bendiga a todos los hermanos. No se lo cuente. No 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 lo cuente. Oye, el Señor merece más que eso. Oye, el Señor merece más que eso. Oye, el Señor. Mira, Jesús, yo tu vida por acá. Tu vida, mira, Jesús, yo tu vida por ti en el calvario. Para que tú puedas disfrutar de esta salvación eterna. Aleluya. Yo no sé, ¿verdad? Pero yo no sé que Dios va a hacer algo lindo en este lugar, iglesia. Y yo no sé de los ministros que cuando empiezo a ministrar Dios, se me dio Dios. Porque yo creo que Dios tiene que estar totalmente 24-7 en nuestros corazones. Yo no tengo que estar usando poletía para decir que Dios llegó al culto cuando llegó el ministro a predicar. Tenemos que provocar la presencia del Señor. Todo un tiempo en nuestra vida. Alabado sea el Señor. Y yo estoy contento, de verdad, porque... Dice, Señor, ¿qué tú vas a hacer? Habla mi vida. Yo quiero que tú hagas la diferencia en este pueblo. Iglesia, yo, para la gloria del Señor, llevo 11 años que Dios me hizo el desafío de venir para Jolio, Massachusetts. Con cinco muchachos. Ya tenemos tres que salieron de la casa de adultos. Casados, el mayor mío está en el ejército. Tengo otros pequeños con mi esposa que nos vendió, que son hijos de promesa. Dejamos todo en Puerto Rico. Pueden sentar, por favor. Dejamos todo en Puerto Rico. Un perito electricista con licencia. Alabado sea el Señor. Si me lo supo y todo, pues yo no me voy a escuchar. Aleluya. Si, pero yo no me escucho acá. Lo oíle al Señor. Aleluya. Un poquito más. Porque si no me pongo, me voy a poner a gritar y me voy a poner hop que no me quiero quedar hop. Alabado sea el Señor. Gracias. Amén. Y Dios me hizo esto todavía. Cuando el ministerio evangelístico comenzó a crecer. Cuando ya no había prometido que me iba a llevar a la radio, que me iba a llevar a la televisión. Tuvimos la gracia del Señor que espose ya en nuestro primer programa. No programa, sino una invitación. El ministerio Cristo viene. Que estuvimos en vivo mi esposa y yo. Cosas lentes que Dios comenzó a hacer en nuestra vida. Primero pasamos por una prueba. Primero pasamos por una. Por un pequeño texto que todo el mundo tiene que pasar. A veces queremos gloria de Dios. Queremos ser usados por Dios. Queremos la bendición del Señor. Queremos que Dios nos bendiga. Y a veces no sabemos ni que estamos pidiendo de bendición para el Señor. Dios quiere que nosotros seamos específicos. Nosotros no podemos disparar aires. Te palas a aire. Por eso es que yo le digo a la gente y le pregunto a las iglesias que predico aquí en mi iglesia. ¿Dónde dice la Biblia que el diablo es omnipresente? En ningún sitio. Porque el diablo es el poder del limitado. Ahora tenemos que identificar las huestes que están en los aires. Demoníacas que están afectando la humanidad. Y está empezando porque no respetan ni raza, ni calor, ni color, ni sexo. No importa que sea un niño. No importa que sea un adulto. Que sea un joven. El enemigo sabe que es una generación. Y me gustó lo que usted habla. Pastor. Porque el tema que yo voy a hablar hoy. Somos una generación de ungidos. Somos una generación. Somos un pueblo ungido. Iglesia. Ya hemos visto una cosa. Ungido. Y todo aquel que anda a la unción del Espíritu. Tiene que cuidarse de no contaminarse con las cosas del mundo. Y no estoy hablando de pantalón y de... No, no, no. Nosotros no somos de eso. Eso le toca al Señor. Yo, yo. Yo. Que esposa usa su pantalón. No usa su pantalla. Que son cosas que yo no toco. Porque eso. Nosotros le tenemos que servir al Señor de corazón. Tenemos que hacer la diferencia. Pero hacemos la diferencia cuando comenzamos a andar en la unción del Espíritu. La unción del Espíritu dice. Uno es el que nos enseña todas las cosas. La unción. Esa es el alma que todo creyente tiene que tener y procurar todo el tiempo. Si Jesús no hubiese sido ungido. Oye. Él no hubiese podido ministrar. Si sea el Señor de Dios. Hablando humanamente. Yo creo que usted. Se puede hacer una palabra. Si usted quiere parar. Se puede parar. Busca la palabra del Señor en el libro de Lucas. Alabado sea el Señor. Capítulo 4. Y vamos a considerar el versículo. Aleluya. Del 16. En 6, 17 y 18. Amén. Que lo encontró. Diga, pastor. Y se recordía. Un momento. Lucas. Fue. Versículo 16. ¿Sí? 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 I like to speak Portuguese here in the United States? Escúchame, ¿verdad? Thank you, Lord. Ya es bueno, ¿verdad? Amen. Y después voy a decir para más adelante. Más adelante que la cantar la alabanza. Y quiero cantar la del cuerpo. Amén. Una alabanza que aprendí en portugués. Como dije, el ministerio creció como brasileño. Estuvimos en Marford. Grabando con brasileños. Fue unido en Brasil. Por asamblea de Dios. Guau, de verdad. Por la cosa tremenda. El pastor que hizo la ceremonia. 94 años. Eso como eso fue. Eso en Gigi Ávila. En Puerto Rico. En ese estado de Paraná. La ciudad de Curitiba. Con Cepi de 94 años. No se podía sostener en las piezas de una iglesia. Como de 4.000 personas. Amén. No se podía sostener en su piel. Pero tener una mente brillante. Cuando comenzó a hablar la palabra. La palabra para ungir los pastores. Yo me quedaba maravilloso. Uno ungió. El único puertorriqueño. Una isla. Que la gente se cree. Que está el agonimato. Pero Dios no es a más alta. Como tiene por todo el mundo. Alabado sea el Señor. Cosa que ya no esperaba. Fui unido como pastor. Alabado sea el Señor. Y el pastor lo se vino a interés. Todo Dios lo hace proféticamente en mi vida. Para marcar lo que está haciendo. En el año. Un año y medio después. Pastor en mi iglesia. El pastor José Pimentel muere. El mismo día de mi cumpleaños. 24 de febrero. Todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Ha sido profético. Ha marcado mi vida. Braca, man, sal, man, hay. Para que yo no me olvide. De donde Dios me sacó. Para que yo siempre me acuerde. Lo que Dios me prometió. No ha sido fácil. Lloramos, luchamos. Amén. Pero yo siempre procuro estar hasta la presencia del Señor. Amén. Y dice una palabra del Señor. Lucas 4, 16. Vino a Nazaret. De donde se había criado. En el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro. Hay yo en el lugar donde está escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha ungido. Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los que han faltado de corazón. Y a pregonar la libertad de los cautivos. Y visitar a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. Y a predicar el año agradable del Señor. Siempre dan gracias. El bendecido. Te honramos. Espíritu Santo. Excepto. En este lugar. Tú me ha usado Señor amado. Para edificar tu pueblo. Tu iglesia. Señor amado. Que no sea yo Señor amado. Señor que vengo yo. Para que caiga tú. Padre. Quebrar esta cadena. Padre. Rompe todo aquello. Todo obstáculo que pueda. Tratar Dios mío. De robarse la semilla que tú has de sembrar. Plantar en este lugar Dios mío. Padre. Porque esta es una generación. De ungidos Padre Santo. Tu ungido para conquistar. Señor amado. Las promesas que tú le has dado. A nuestras vidas Señor amado. Y para Señor amado. Establecer tu reino en este lugar Dios mío. De claro que es bueno. Sigue siendo la ciudad de Dios Padre. De claro que Dios lo tiene aquí Señor amado. Por un propósito Dios mío. De que Señor se desate. Una manifestación poderosa. De tu espíritu como nunca Señor amado. Pero no solamente en este lugar Dios mío. Que use esta generación Padre Santo. Generación de jóvenes. La generación Padre. Pasado a los antiguos Dios mío. Los presentes. Para marcar la historia de tu Evangelio. En Jolio Dios mío. Para que la gente pueda ver. Que Jolio. Sigue siendo la ciudad de Dios. Que está la más canta. La más sana. Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias Señor. Amén. Hay mucha gente que está. Y se han convertido al Señor. Han acertado al Señor. Pero todo el mundo no ha dado emoción. Procuramos muchas veces. Agradar al Señor. Pero tenemos una dificultad. Que nosotros tenemos que trabajar. Y es con nosotros mismos. Venimos con. Como decía mi esposa. Lo uso mucho. Un bagaje. Unas maletas. De problemas. De situaciones. De costumbres buenas y malas. De costumbres que fuimos enseñando. Por nuestros padres. Que nosotros pensábamos que era bueno. Pero en el caminar. Cuando nosotros venimos. A los pies del Señor. Y comenzamos a entender. La revelación de la palabra. Nos damos cuenta. Que esa práctica. No era práctica agradable. Delante del Señor. Dios quiere que nosotros. Marquemos la historia iglesia. Dios quiere que nosotros. Marquemos. Señor amado. El territorio. Ay. Mi alma. Amar. Señor. Donde quiera que nosotros. Nos paramos. La Biblia dice. Que somos luces. En medio de las tinieblas. Yo no permito a nadie. Que venga. A meterme en el miedo. A la iglesia. Como el demonio. Con Samaná. Nosotros. A la iglesia del Señor. Desde el siglo XXI. Tenemos una autoridad. Contra los demonios. Y el mismo infierno. La Escritura nos dice. Que ninguna arma forjada. Contra nosotros prosperará. Pero dice la palabra. La presión también. Que las puertas del infierno. No prevalecerán. Contra la iglesia del Señor. Y le digo es una cosa. Tiene que ser una iglesia. Unquida. Tiene que ser una iglesia. De poder. Tiene que ser una iglesia. Comprometida. Con el Padre. Comprometida con su palabra. Comprometida con su familia. Comprometida con su iglesia. Los que están perseverando. Que respetan a Dios. Pero hay que respetan a los pastores. Hay que obedecer a los líderes. A veces queremos que Dios nos da. Pero nos ponemos limitaciones. Pero no queremos esforzarnos. No queremos correr la milla. Extra. Mira iglesia. En estos once años. Ya estamos aquí. Yo del Señor. Yo me quiero ir. Tuvimos dos años y medio. En Jael. Fue el mancoreando. Fue el puerto arriba. Cuando ya la iglesia. Estaba ya. Creciendo. Porque el Señor. Siempre le dijo. El llamado a las olio. Acá hay muchas iglesias. Olio. Mira. A mí no me interesa. Es mejor que hay que pagar iglesias. Que hay que un punto de droga. Por la iglesia comprometida. Amor del Señor. No me suena que estén. Dicen que Dios los llamó. Y tenga en la iglesia. Por el tiempo. Con el pie encima. Maltratándolo. Metiéndole miedo. Con Satanás. Usando todo el tiempo. En la altimaña. Para tratar de intimidar al pueblo de Dios. Yo no dejo que nadie me intervide. Yo no dejo que nadie intimide mi iglesia. Mi iglesia es una iglesia madura. Está creciendo. Está madurando. Y Dios nos prometió cosas grandes. Otro año. Vamos a celebrar la hora. 15 de noviembre. Después de dos años y medio. Mastoría hasta en Hartford. Cuando tenía allá en nuestro hogar. En este hogar. Es como usted dijo. Mastor. Usted dice. Cuando estoy grabando un bolsito. Un domingo. Yo estoy grabando un personal. Y yo veo que no están haciendo las cosas. Como la vida me dice. Yo. Si se van a perder. Se pierden. Y yo me voy. De su lado. Y no es que soy más santo que nadie. Tengo debilidades. Tengo lucha. Tengo la guijón. Como todos nosotros tenemos. Nuestro aguijón. Todos nosotros tenemos un aguijón. Y quizás muchas veces. Le me digo al Señor. Señor. Yo te pido. Que tú no nos guíes. Y él me dice. Májate. De mi gracia. Porque mi poder. Se reflexiona. En tu debilidad. Aquel que se haga fuerte. Cuidado. Yo te lo digo a la iglesia. Yo traigo un mensaje. Una vez. Vamos al tema. Somos débiles. Pero para todo. Es que somos débiles. Porque como nosotros. Vamos a ver la gloria de Dios. Porque si nosotros creemos súper mal. Pues entonces Dios no. Dios no necesita manifestarse. Dios no necesita manifestarse. Si nosotros creemos súper héroes. Aquel súper héroe. Se llama Jesucristo. Que Dios subió en el calvario de nosotros. Aquel súper héroe. Se llama el Espíritu Santo. Oye que está en nosotros. Yo le digo al Señor. Si tu espíritu me falta. Si tu presencia me falta. Yo mejor me siento en un lugar. Yo no tengo guía de pastor. Yo no tengo fiel en ser pastor. Yo quiero establecer tus reinos. Yo quiero que las vidas cambien. Que las mentes cambien. Que los hogares están a machete. A la mar. Oye que la iglesia. Pueda cambiar. ¿De verdad? La gente se pone a decir no. Porque en el año. Cuarenta y tres. Cuando llegaron los pentecostales. Yo me considero pentecostal. Oye. Pero yo no puedo vivir con. Con la experiencia que pasamos los años atrás. Con tu vida. Yo no voy a vivir con la experiencia de hoy. Lo que quedó atrás quedó atrás. Y la vida me dice. Que la gloria. Venidera. Oye. De vosotros. Será mayor que la primera. Entonces. Si nosotros vamos de gloria en gloria. Y de poder en poder. Tenemos que creerlo. Tenemos que vivirlo. Y tenemos que practicarlo. Porque mucha gente. No lo sé. Muchas palabras. Oye. Conocen muchas palabras. Pero practicas poco. Yo prefiero ir aprendiendo. Poco a poco. Aún con mis limitaciones. Aún con mis luchas. Aún batallando con mi background. Aún batallando con los pensamientos. Porque acuérdate que de mi vida. Te va a atacar físicamente. Pero te va a avanzar. Mira. El Señor. No se ha parado de tus pecados. Bueno. Satanás sí. Y los demonios. Y los demonios. Y van a tratar de recordártelo. Y van a tratar de acusarte. Y van a tratar de aplastarte. Ahí es que nosotros tenemos que estar. Con la palabra. Es decir. La sangre de Cristo. Me limpia de todos los pecados. Dice la palabra. Que te va a dar los pecados. Y lo dicho a lo profundo. De verdad. Y se olvida de esto. ¿Por qué tenemos que permitir que Satanás. Venga a estrujarnos algo. Un pasado que ya Dios se olvidó. Mentirna. Ahora para mentirnarme. Cuando me molesto. Que cogen el pueblo de Dios. Y me lo maten. Mi iglesia sabe que es un bien celoso. Y tengo carácter. No estoy molesto. Yo solo dejo ver. No hablo. No veo en mi rostro. Ellos me conocen. Yo no me capo. Como yo soy de mi casa. Yo soy de mi iglesia. Cuando yo comencé a dar hombre en Hartford. Que me sabía bajar del altar. Y con él a mis dos hijos. Le va a ponte de pie. Ponte de pie. Por favor. Esteban mi hijo. Él es el cliente de la iglesia. De la casa. Amén. Con fue el hombre social. Que Dios lo ha bendecido. Es una promesa de Dios. Antes de que nosotros nos casáramos. Que nos hacía a los hijos varón. Con coloraditos. Y rubitos. Y mirando ahí. Dios nos habló antes de casarnos. Y Dios me lo dio. Y el segundo que lo cogió en las manos. Y fue el doctor. Para la gloria de Dios. Fue su papá. Para que del proceso que tuvo que pasar. Una persona ungida. Está dispuesto a pasar el proceso. Una persona ungida. No le importa. Que hoy tú no tengas nada que comer. Porque tú sabes que tu redentor vive. Y él va a seguir sufriendo. Que todo el mundo le da las necesidades. Y acuerda a sus riquezas y gloria. Gracias Señor. Sabía. Pastor. Bajarme de la tanque. Cuando estaba un chiquito. Y meterle tu buena en la que se estalba. En la silla. Y si tengo que hacerlo. Lo hago sin ustedes. Ellos saben. Con respeto. Y con amor. Porque yo tampoco cruzo la línea de ellos. Como padres. Ellos tienen un límite. Ellos tienen una privacidad. Que yo tengo que respetársela. Si yo creo que mis hijos me respeten. Yo creo que me han respetado la gente. Venía una germana de iglesia. Me abrieron los ojos. ¿Y? ¿Qué pasó? Yo no me voy a tapar. Del lado de una corbata. Del lado de un gaván. Como yo soy en mi casa. Soy en mi iglesia. Yo no soy de doble cara. El personal lo dice. De todas fases. De dos caras. De face. De todas fases. De face. ¿Entendió? Porque lo que pasa es que Dios. Dios como usted dijo. Dios está buscando gente. No están solamente pastores. Evangelistas. Gente verticales. Gente que no negocien. Lo que Dios. Le ha dado. Hay personas que vienen. A veces a los altars. Y comienzan a coger. Y comienzan a hacer show. Y se metió Dios. Y mira. Me muestra Dios. Que vino de una legión de demonios. El día que tengo un predicador de eso. Yo lo voy a adelantar. Un rapidito. Y a ver. Yo soy bien. ¿Por qué no se puede? Eso es algo incorrecto. ¿Tú crees que con opción que hay en este lugar? ¿Un demonio se va a meter por ahí? Si se mete va a tener problemas. Ay, sacú, dale, maná. La mano hay. Va a tener problemas. Porque cuando la iglesia es una iglesia comprometida con el Señor. Que vive llena del Espíritu Santo. Oye. Lo va a desmascarar. Y lo va a usar fuera del cuerpo. De cualquier cuerpo que sea. Si el Señor los despojó. Dice la palabra. Nosotros lo despojamos juntamente con Él. Jesús lo venció en la cruz del Calvario a Satanás. Amén. Entonces. Si yo ven. Si Cristo venció. Dice que nosotros también. Venceremos juntos. Bueno. Como Dios. Yo no me lo hago a Satanás. Yo tengo que. Satanás quiere pelear conmigo. Me se venda con el mío. Con el grande Israel. Yo no sé. Lo voy a arrepender en el nombre de Jesús. Pero yo no tengo que pide con los demonios. Los demonios se tienen que someter a unción. Oye. Y los días no son solamente del líder. Un nene. Que ore. Que acune. De siete, ocho años. Oye. Cuando son llenos de emoción del Espíritu Santo. Los demonios los respetan. Es la historia. Cuando Esteban nosotros nos mudamos de Puerto Rico. La vamos a hacer el Señor. Fue. Los primeros días fueron fatales. Y Dios me lo dijo. Yo sabía que no venía por un lugar fácil. Los primeros cinco veces fueron. Eso fue un infierno. Que el día. Que este. Lo atijón. Lo estaba quedando. Quería que admitiera. En el cuerpo de su vida. Para que mi esposa. Pues era. Apartamento. La mentira. No se paró de Dios. Lo se me acuerda. No estaba en la mentira. Quería que hicieran todas esas cosas. Que a veces. A veces. A veces. A veces. No tienen temor del Señor. Y vienen de Puerto Rico. Y vienen a buscar la forma. De cómo buscar ayuda. Y es que. Jamás. Jamás. Mentiré. En el gobierno. Por lo que Dios. Me trajo. Y Dios. Me va a sostener. Regalamos todo. En nuestra casa. Más. De la empresa de Dyson. Por tu. Medillío. No lo entendió. Vendí formas. Por los chulos. De las buenas. Porque necesitaba el dinero. Viene con. 1500 dólares. Cinco muchachos. Me dijeron. Tú eres loco. Dios me dijo. Que. 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 Me hacía falta Puerto Rico. Tenía mucho. Este. Como en ese. Apagaba con esta. Tenía. Me extrañaba mucho Puerto Rico. Y siempre. Entonces. Yo me quiero irse. Yo ya no puedo. Porque yo nunca había tenido. Una lucha espiritual. Tan grande en mi vida. Desde que nosotros pisamos. Ni un hingo. No sé cómo es tu lucha espiritual. Pero. Tú eres. Señor. De brujo. De hechicero. Y todavía. Hay una bendición. Que está jugando. Nuestra. 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 Nuestra área. Desde mi vida. Porque la iglesia. Se ha acostumbrado. Al brinco y el salto. La iglesia. Se ha acostumbrado. A venir al culto. Canté. Corito. Ay. Porque todos son los otros. Que tenemos ahora. Solamente vengo a la iglesia. Entretenernos. Levanto mis manos. Adoro a Dios. Y se acabo. Y me fui para casa. Digo. Y los ofrendos. Y le cumplí al Señor. Pero Dios. Está demandando. Más de nosotros. Está demandando. Consagración. Esfuerzo. Compromiso. No compromiso. Como dije. Porque. Quiero que el líder. Me vea. No, no. Es que yo quiero. Agradar al Señor. Yo quiero establecer. El reino de Dios. Justicia. Yo quiero. Contrabo las buenas nuevas. El reino del Señor. Yo quiero. Agradar mi alma. Para el Señor. Yo no quiero. Sobresalir. Para nada. Entonces. En esa ocasión. Cuando estábamos. En el primer apartamento. Miré desde pequeño. Él oraba por las personas. Y hacía. Y se llevó. La gente se baja. Y a él le gustaba. Y cogía. Yo tengo una vida. No, ya la tengo. Y él la pegaba. Salgo a su pesadita grande. Y tú la veías. Como esa muchacha. Levantaba la vida. Y empezaba a predicar. Un momento dado. Comenzó a levantarse. Todas las noches. Fueron como. Dos o tres semanas. Yo. Juntado. Tanto cinco muchachos. Tenía que trabajar. Tenía que suplir la casa. Porque yo le decía una cosa. Dice la Biblia. Que nosotros. Tenemos que suplir. Primero a los de nuestra casa. Porque si no le suplimos. A los de nuestra casa. Somos peor que un espíritu. Y estamos negando la fe. Yo no negocio. Yo no negocio el tiempo de mi deficiencia. Con la familia. Con la iglesia. El tiempo de mi familia es sagrado. Yo no lo negocio jamás. Y no lo voy a negociar. Y esa niña. Y esa niña se levantaba. En el punto de la reunión escogido. Y se levantaba. Y empezaba a gritar. Y me dice. Era una esquina. Donde nosotros dormíamos. Y decía. ¿Por qué está pasando? Pero yo sé que estoy. No estoy orando como tenía que orar. Porque trabajaba de día. Trabajaba de noche. Cinco muchachos. Tenía que echarlos hacia adelante. Tenía que ver a los más grandecitos. Que ya estaban a la edad de once o doce años. Trece años. Y por ahí. Sí. Diez años. Tenían que estar mirándolos. En la calle. Con sus amiguitos. Esperando a que los demás fueran. A desviados. Ya te decía. Muchas cosas. Que la gente se cree que son factores. O son cristianos. Esto es. De chuparnos un bombón. O sea. Que pise cante. Y prega por el mal. Que rico. ¿Está? Dice la palabra. En el mundo. Que en reza a visión. Pero confíate en mí. Porque yo vencido al mundo. Pero hay una diferencia. Como dije anteriormente. Cuando tú eres marcado. Con la alusión del Espíritu Santo. No hay nada. Que te haga retroceder. En una ocasión. Tuve que llamar a mi suegra. Para con nosotros. En mi casa. Tu marito. Está un poco. Tenga de salud. El esposo está. Lo ven por él. Le está. Le hable de un suegro en Puerto Rico. Escaparan esas enteradas. Pero Dios me había usado. El año antipasado. Que inició el gravismo. El año pasado. Y le dio. Dice. Rosa. Dice el señor. Te traigo aquí. Nuevamente. A quedarte. Pero no. Como tú piensas. Pero además. Yo tampoco pesaba un huevo. Te entiendes. 30. Pero tuve que permitir una esposa. Para traerla con su esposa. Que lo tenemos en nuestro hogar. Tenemos su parte. Tenemos que hacer a todas las esposas. Esforzamos para tenerlo. Esforzamos para traernos bien. Y una vez yo estaba ya cansado. Después que yo la llamé. Un día. Le dije. Espérate. 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 Tengo que madrugada. Tengo que madrugada. Esta lucha terrible. Y me dijo. Me dijo. Me dijo. Quizás algo que significa. Iglesia. Pero en el territorio. Delicado. Tenga cuidado. Lo que tú compras. No estás cero por ahí. Digo. Vamos a viajar. A donde espero. Y yo. Veía algo. Y yo que estoy viendo demonios. Donde quieras. No. Yo no tengo que ver demonios. Y cosa que Dios. Mi Señor. No tiene que mostrarle. Algo está pasando. Pero un día. Se levanta. Y te ve. Y me dice. Y me desesperado. Digo. Espérate. Yo te llamo. Párate firme. Y tú. Y tú. Vas a aprender esa madrugada. Te lo digo. Delante del Señor. En la iglesia. Cuando ese muchacho. Que se va a repetir. Lo que yo le dije. Esa. Es lo que había. En ese hogar. Que lo atormentaba. Más nunca. Volvió a manifestarse. Porque él es un niño. Volvido. Él es un llamado. Él es un llamado. De ese Dios. Y te veas una cosa. Cuando nuestros hijos. Son llamados. Y tienen. Y si un agente de cambio. Es cuando el enemigo. Lo baja en la calma. Cuando tú vas a un niño. Escogiendo mucho por ahí. Es porque son llamados. Cuando tú vas a un niño. Que da mucho dolor de cabeza. Espera. Mija. O mi hijo. Perdóname. Hermana. Hermana. Vélelo. Por el Señor. Porque cuida lo que es. Un escogido del Señor. El enemigo quiere sacarlo. Desde el camino. El enemigo quiere despillarlo. Estaba a trabajar. Escuchar. Sería el complemento. Pero sigue trabajando. 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 Me consagré. Primera iglesia. Me consagré. Me consagré. Porque es afroamericano. Bueno. Mi dinero estaba tan bueno. Todavía no está bueno. Pero yo puedo hablar un poquito más ahora. Ahora puedo entender. Un poquito más. Y tuvimos unos meses ahí. Entonces nos vimos como un pastor ahí. Paro. En Halford. Pues Halford. Y ahí. Uy le digo. Yo veo que yo choco. No hay espiritualmente. Y yo veo que hay algo. Yo. Yo me. Yo me retiro. Porque yo no voy a hacer mi testimonio. Por hablar palabras. Y tiran en la mitad. Mi tiempo llegó. Te bendigo en el nombre de Jesús. Me voy infantil. Si me necesitas. Señor. Te estoy en el sitio. Te estoy para ayudarte. Ahí Dios nos trajo. Tengo aquí una iglesia aquí. Oye. Emmanuel con un tiempo. Cinco años. Sentado. Cinco años. Sin poder hacer nada. Por un motivo. Un ministerio más eléctrico. Si. Gracias a Dios. Yo en el tiempo empezó a abrir la puerta con los brasileños. Y decía. Pastor. Yo lo siento. Pero el ministerio en el medio. Yo no lo voy a parar. Yo lo siento. Desobediente. Porque yo no voy a negociar. Lo que Dios me dio. Yo vine aquí para establecer algo que Dios me dio. Y Dios comenzó a abrir la puerta con los brasileños. Y comenzamos a ministrar la iglesia brasileña. Sin hablar con esto que. Lo que hablaba era una religiosa. Un cuerpo. Unión que yo mismo ni me lo entendía. Ni lo entendía a ellos ni a nadie. Pero como cuando uno. Un agista de unción. Unción como quiera que sea. Repalda a uno. Y comenzaba el Señor a moverse en aquel lugar. Y hacer cosas grandes. Como va a ser en esta tarde. En este lugar. Alabado sea el Señor. Oye de momento Dios comenzó a abrirme la puerta con los brasileños. Comencé a hablar con ellos en este lado. Y me vacilaban. Y me reían. Que si no te preocupes. Bueno enséñame. Pero y después que me enseñaban las palabras. Decían. Este es gratis. Verdad. Tú no me vas a cobrar. Pero voy a hablar con ellos. Pero cuando el hombre de Dios reconoce que hay unción. Es un siervo del Señor. Va a honrar a ese hombre. Va a entender que ese hombre tiene algo del Señor. Hay gente a la gracia también. Entonces para. Hay tiempo que tú no tienes que dejar con un anonimato. Para crecer. A ver si le sentimos porque queremos sobresalir. O porque le amamos. A ver si le sentimos por los malos los peces. O porque verdaderamente le amamos. Y yo estoy trabajando. Yo porque aquí hay personas que Dios está formando. Que están en un proceso que muchas veces no van a entender. Y va a ser como también con un pastor. A veces nosotros queremos como que. Tratar en la oreja. Porque nos dan un poquito de dolor de cabeza. Y queremos ser tan pacientes. Tenemos que hacerlo. Porque quien hace la obra. Es el ser humano. Lo hace el espíritu. Los muchachos están conmigo. Y tengo una gente que está en mi iglesia. Yo no estoy encima de ellos. Yo no le digo a ellos. Que tienen que adivinar. Ellos teman. Porque ellos saben que tienen que adivinar. Yo le digo a ellos. Que tienen que dar una ofrenda de pátano. No, no. Ellos ofrendan. Porque no van a Dios. Y me han recibido lo que Dios ha hecho por ellos. Yo no estoy manipulando a la iglesia. Para que saque sus cursillos. Y que me traiga un chavo. Pero no, no, no. Me vi presión. Dos cosas. Una iglesia que tiene que me ofrenda. No tiene que vender el pastereño. Ni macarajito. Ni esas cosas. Para buscar fotos para la iglesia. Nosotros vamos. En el lugar que estamos. Vamos por el segundo año. Pagamos 800 pesos de renta. Hiciendo el segundo contrato. Trabajamos las personas. Somos 12. Cuatro de los conocidos. De donde entra. No sé cómo Dios los hace. ¿Por qué no lo hace? Él está gastando las deudas. Hasta ahora, gracias a Dios, no. El cheque ha rebotado. ¿Por qué? Porque mis cosas son serias. Yo no quiero que no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Porque hay personas que se están identificando con lo que es un hombre ungido. Generación de ungido. Generación de ungido es una generación que hace la diferencia, aunque tú no lo veas en el momento preciso. Porque Dios se va a manifestar en tu vida en un tiempo específico. Hay temporadas que tú no las puedes dejar pasar, porque es tu temporada. Si tú la dejas pasar, no vuelve. Es cierta, cierta, cierta. Y hay mucha gente que está durmiendo. ¿Cuántas personas hoy en día nosotros le decimos en la calle? Jesús lo vio. ¿Cuántas personas? Vamos a contarlo con nuestros dedos. Al día. Si eso le sirve, aún es mucho. Porque estamos en general en nuestro propio negocio. Estamos en unos, tenemos problemas, entonces le voy a decir a nuestros problemas. ¿Cuán grande es nuestro Dios? Estamos en el maíz. ¿Por qué no puedo con esto? Si somos reyes de santosio, nació santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar la virtud, la virtud de aquel que nos llamó, de la tibierna, la luz admirable, que somos cabezas y no todas las que escuchamos muchos años, que no nos hagan ese tiempo. ¿Por qué tenemos que tener doble ánimo? Un hombre ungido no tiene doble ánimo. Amén. Es que no hay que ser, no hay que ser, no hay que ser. Es una solución. Tiene otras notas aquí, pero son siempre más pasadas. Primero de amor, capítulo 2. Alabado sea el Señor. Para entender, alabado sea el Señor. Esta palabra que llegó a mi vida, tocó mi vida, marcó mi vida, de verdad, de una manera tremenda. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 20. Dice, 1 John, verse 20. I want to be honest with you. One day I was in my church. And I started to read the Bible in English, and I did my first message in English. Do you remember? Amen. When I started preaching in English, the church said, told me, yes, go, 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 pastor. Thank God for Veronica, my wife, because the Lord was helping from me. Y él decía, ay, ay, ay. Y ahora, estamos un poquito más, porque estamos trabajando por decirles, estamos, soy el único para el building mailer de la ciudad, y Dios nos lo jodió, pero hay tanto tiempo, si Dios nos lo permite, estaremos contándole. Pero estamos trabajando por decirles a folios, DPW, eso es algo que Dios ha hecho en el ministerio hace un año, y él ha tocado mal en grato el tiempo. Todo el día. El GW, el otro día me dijo, amor, yo no te entiendo, mira cuál es el teléfono, me da el contacto. Y tranquilo, no te preocupes, si le da el teléfono, voy a empezar a llorar. Tranquito. Pero no tiene problema, porque cuando yo hablo en español, a veces ni se me entiende tampoco. El primer mensaje que yo he predicado, grabé. Che, siéntame a fuego. Cuando yo la escuché, yo quedé a mucho, grabé, pero qué gente, no entiendo ni papá. Tuve en Brasil hace tres meses atrás, tuve como dos semanas, y empecé a predicar en portugués, y él me decía, pero jamón, que eso no se entiende, no se entiende, no te preocupes, tampoco en español. Pero como yo soy más agitado, yo soy un ungido, llamado para, llamado para este tiempo, para hacer la diferencia, a mí no me interesa. Y un día le va a dar interpresión a la gente, que le diga que va a la suerte. Y dice la palabra del Señor, capítulo 2, verso 20. Pero vosotros tenéis la opción, ¿de qué? Pero vosotros tenéis la opción del santo, y conocéis todas las cosas. ¿Quién tiene la opción del santo? Júgate de anónimo o de alesino. ¿Y tú crees? ¿Y tú crees? ¿Y tú crees? ¿Y tú crees? Nosotros vamos a conocer todas las cosas. Dios no nos va a revelar, no nos va a mostrar el misterio, sin tener que inventarse un cuento de hada. Porque hay personas que cuando ya no saben qué inventar, se inventan tres para tres. Tres para tres son ocho cuando son más que seis. Pero es que es que fluye en el espíritu, y fluye la alusión del espíritu. Mira, cuando Dios pone palabra en tu boca, esa palabra no va a tornar a traspasía. Va a caer en tierra fértil. Va a dar el fruto del ciento por uno, porque Dios no te va a hacer quedar envergüenza. Y dice, pero la alusión, el 27, pero la alusión que vosotros recibisteis de él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la alusión misma os enseña todas las cosas, y es verdad, y no es mentira, según ella, os ha enseñado permanecer en él. Y ahí voy a explicar. Dando a mí que nosotros no necesitamos los maestros, lugar espíritu, pero cuando tú estabas alusión, si tienes un maestro que trajarte una palabra adulterada que nos estamos viendo hoy en día, trajando la palabra que ahora ha malinterpretado la gracia, si se creen que la gracia es el pecado, o el pecado, o la gracia que Dios me perdona, porque el pecado abunda, porque el pecado abunda, y la gracia se explica sobre la iglesia. La gracia es favor y merecido. Y si tú vas al libro de iglesia, ya la gracia existía. No, claro, es gracia, sí, estamos en la gracia, Dios va a ser. Bueno, no tenemos licencia para vivir dos vidas. Dice la palabra, no podemos seguir las dos signos de él. A uno vamos a enojecer y a otro vamos a enojecer. La amistad con el mundo es la amistad contra Dios. Y aquel que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Me explico, aquel que practica el pecado del mundo, estamos hablando, porque estamos en el mundo. Aquel que está en la desobediencia, aquel que no quiere cambio, aquel que quiere justificar sus manos para poder satisfacer su deseo de la carne. No puede haber lución, no puede haber lución. ¿Puede haber gracia? Sí, va a haber gracia. Porque va a haber gente que va a estar orando. Yo sé que Dios los dos días le decía a la iglesia, estoy cansado. Porque a veces yo llego aquí cansado, y yo necesito que tú me pongas las manos, y ore por mí. Y se lo digo, ¿sabe cuándo ustedes me van a mostrar hoy que están en la unción? Cuando vengan a mí, me pongan las manos y que se van a ver por mí. Me van a mostrar que están viviendo en la manifestación del Espíritu. Cuando te levantes sin miedo y me den un mensaje de parte del Señor, me diga, pastor, el Señor me mostró esto y decirte, ¡amén! ¿Por qué? Porque yo no soy la última Coca-Cola del DTC. Yo fui consagrado a un pastor en Brasil, el pastelio, el José de Beléces, el hermano del pastor Dalí, el presidente que él trabajaba, que es al fútbol. Me dice, ¡oh, jamón! Ahora eres pastor. Y ahora tienes más compromiso, perdón, no para él. ¿No es cierto? Compromiso. Yo siempre he tenido, desde que yo me decidí, de seguir y buscar a Dios más. Dios de los ejércitos. Mi compromiso está con la palabra. El título a mí no me da compromiso. Me da más responsabilidad. Porque ahora tenemos que comprar diferente. Ya no están mirando. Ahora tanto el tiempo veando que, Mira, pues, ¿sabes cómo está esta cajera de banana? De chú en el flujo, a ver si nos va a todos reparar. Porque el Dios no quiere portarle la cabeza a un niño. Acaso, ¿cómo andé el bendito? ¿No era lo mismo? Era el profeta. Pero él le decía cuando lo dijo. Hasta le dolió cuando tuvo que mandarle a portarle la cabeza. Cuando el hombre le dijo un hombre unido, Que el gloria de Dios respeta a los crujidos. Y muchas veces Dios es temeroso. No es temeroso de que vaya a pasar nada mal. Porque a mi pueblo también a veces no le gusta que lo cogiera. Dios odia a la pastora. Dios nos coge a nosotros. Dios nos habla a nosotros. ¿Sabes una cosa? Yo prefiero que Dios sea que me cogiera, que me cogiera el hombre. Porque Dios es misericordioso. El hombre me va a destruir. El hombre me va a matar. Él me va a decir, tú no sirves. Tú no puedes. Tú no vas a lograr. Tú le fue hasta el Señor. Tú en el cabezal de la iglesia. Tú juegas con el Señor. Nadie sabe lo que hay en la olla. Más que está veniendo. Yo le pido a la iglesia. Ayúdame con el corazón del hombre. Y de la mujer. Cuando yo cuando pueda hablarle de tu parte. No. Hablarle palabras para herirle. Sino para restaurarle. Para levantarle. Para edificarle. Para levantarle. Que puedan ser libres de las maldiciones. A las centrales. Que muchas veces vienen a ellos para atacarle. Para molestarle. Una persona unida vive en el Espíritu. Una persona unida vive en el Espíritu. No puede vivir en la cariño. Una persona unida. Mira. Llama a las cosas que los son. Que viven en el Espíritu. Para que vengan a ser. Actúa en la fe del Señor. No se queda echándose fresco en su casa. No se queda echándose fresco en su silla de iglesia. Sino que cuando llega al templo. Él llega con una necesidad de adorar. Y otra cosa. A la iglesia no se viene a buscar bendición. Porque la bendición está con nosotros. Nosotros venimos a buscar. A dar la bendición que Dios nos ha dado. Que bendición nos ha entrado a dar. Nuestra alabanza. Nuestra adoración. Nuestro compromiso. Y le ves una cosa. Adoración. No es cantar en la mano. Adoración es servicio. En el Hebreo. Que sigue significado. En Hebreo. Adoración es servicio. Yo miro en el varón. Lo felicito. Que le está. De un papel. Yo no lo vi. De un papel. Haciendo un piso. Se va a lo que escogió. Eso está adorando. Aleluya. Esa hermana que viene. Yo quiero ir a la iglesia. Que se dio de ella. Ella quiere adorar. Y cuando está pasando en el barrio. Oh. Está cantando. Se entona una alabanza. Ella está aquí. Aleluya. Está sirviendo. Está adorando. Alabando. Se ha hecho. Porque un verdadero sea el vitor. Oye. Es un verdadero adorado. Y sacó la gente de la iglesia. Y sacó la gente de la iglesia. Oye. Es que el pastor. No lo tiene. El señor. Me dio. Peque. Y yo compramos un agujajito. Y yo dije. Guau. Me dejamos ponerle Facebook. Para ver la cosa. Tu sabes como yo había dos likes. Pero la gente no sabe. En el mil que tengo. Tengo que ponerle su alivado. Entonces es así. Gracias señor. Y cada vez. Y se que me guste el doctor. Gracias a mi digno. Que pongo versículos bíblicos. Y si me ponen. Y si ven. Y si vienen dos. Me ponen el aire mucho. Porque con el momento de la prosperidad. Se enseñó tan mal. Que la gente quiere venir a Dios. Para que los prosperen. Entonces tú vienes a Dios. A servirle. Tú vienes a darle al señor. Tú vienes a rendirle al señor. Y se habla con los pobres. Se los que le darán. En el don de los cielos. Mientras yo tenga. Yo seguiré sosteniendo una obra. Dice. A mí no me pese. A mí no me pese. A mí no me pese. Pero pastor. Tú salto a la barba. Una vez. Una vez. Una vez. Y se han puesto. El dos mil dos. El año pasado. Y yo. Y yo. Pero la persona. Con la iglesia. Y cuando la gente. Buscarla en la. 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 De esa. Pequeñita. Así que. Que. Que yo tenía el puñado de mi mamá. Que lo sentaba atrás. Hasta. Verónico. No era. Como me sentaba aquí. Pobre. Pajito. Que. Se me lo dio el señor. Eso es material. Yo no me lo voy a llevar. Para el cielo. Yo me vendí. A un townhouse. Tú sabes. Cuanta gente. Yo voy a recibir. De mi casa. Luego. El otro día. Se acercó. El otro día. Estaba contenta. Porque ya me había quedado. Con mi esposa. La duele de chiquito. Y mi esposa. Todo un sueño. Dijo. Mi amor. Todo un sueño. Casi llorando. Y me dijo. Yo voy a la casa. Se me está llenando. Otra vez de gente. Al poco tiempo. Pues sucedió lo del sueldo. Y yo estaba hablando. De hacer el segundo piso. No estaba mis hijos. Para el puerto. Para el puerto que tengo. En el primer piso. Perderado para la sala. Mucha gente. No sé. La prueba que yo pasé. Trabajando solo. A veces yo lloraba. Salía de mi trabajo. No sé que trabajaba en el city. Y no. Ya no trabajaba. Pues trabajaba antes. Trabajo un trabajo. Pero lo como antes. Y hacía que fue un buen trabajo. Y yo llegaba desde el trabajo. Y me llegaba con chivás. Y me llegaba sin poder. Pero cuando uno tenga. Por tu brazo. De mucha fuerza como este. Y tuve. A los puertos. Tuve que poderme ayudar. Para poner el chivo. Desde el city. Y yo decía. Se quedaron los chivines. Desde un servidor. Por lo que no puedo hacer. Me tengo que evitarlo. Por acondicionar. Vamos a llegar. Pero le dijeron. El cuarto. Preparamos todo. Para poder ser. A ir acondicionado. Las cabas. Todo era cerón. Porque no. Lo que yo tengo. No me pertenece a la iglesia. Le pertenece al Señor. Yo vine a decir. Si ropa este mundo. Lo que yo tengo. Hay ganancia. En la iglesia. Yo lo he aprendido. Porque tengo una casa. De dos cuantos. No sé cuándo será. A ver. Está viendo. Lo que se hace. Una casa. De dos cuantos. No me pongo. No me pongo. No me pongo. No me pongo. Desde hace. Que yo estoy con los niños. Chiquitos. Guau. Bueno. Ya van a casa. Dos y trece años. Porque yo era. Hace poquito. Porque tú. Se cansa iglesia. Cuando tú eres. Un verdadero adorador. Cuando tú eres un servidor del Señor. Tú seguirás bendiciendo. Yo he tenido personas que. La última que estuvo en mi casa. Estaba en la calle. Era prostituta. Era. Era. Se metía atrás. Y un día. Se la vio. No me pongo. Donde estaba. Aquí nosotros. Ya. Los niños. Que son tan amorosos. También. Pero casi. Que son bien pegajosos. Que son muy respetuosos. Y digo. Mi esposa. Y yo. Y yo. Ay. Si me pongo. Se me pongo. Tengo más. Y mi esposa. Me dijo. Amorala a Dios. Y. Y. Vamos a hablar. Mi amor. Le dije. Vamos a ver. La confirmación. De los niños. Y como le dejaron. Caribe. Yo creo que se van. Por la. La confirmación. Incovocada. Que cogimos. Si. Que se venga. Para acá. La subimos. Con mucho amor. Le brindamos amor. Amor. Un tiempo. Se tocó. Eso nos desvío. De la iglesia. Y. Dios me gustó. Para profetizar. Le. Ten cuidado. Que está desviando. La dejamos tranquila. Hoy en día. Ya con dos meses. Regreso a la casa. Verdad. Y ayer nos cocinó. Más tarde. Ayer me hicimos. Un acto. Profético. Sobre el hijo. Mío. A los 13 años. Le ponemos palabras. Pues. Ya. Ya. Un niño. A los 13 años. De la adolescencia. Y de momento. Vamos. Cocinó. Y decía. Guau. Que mucho. Que mucho. Ya esperamos. Tu comida. Mujer. Por lo más. Todo eso. Venga. Ella feliz. Por ver. Otra vez. Señor. Dejar. La portería. Porque. Mi pasión. Es que tu iglesia. Puedas levantarte. Y tu puedas caminar. Yo no me voy a llevar. Nada. De aquí. Y esa afirmación. Más grande. Como el niño. Digo. Mira que ven. Verónica. Llegó. La iglesia. Así. Tiene la dolor de cabeza. Y como. La dolor de cabeza. Pero si. Tú tienes que ver. El pastor. Como Verónica. Llegó a la casa. Y lo que es. Tiene la vida hoy. Una mujer. Casada. Con mi cuñado. Tiene su hijo. Como Dios le prometió. Dios le dio un trabajo. Cuando no tenían ni trabajo. Dios le dio apartamentos. Dios los le dio 27. Porque están mantenidos. Bien. A Dios. ¿Qué pasa si no? Yo me creo. Que no me he intentado. Está bueno. Me suena cantar. Yo también. Me ya. Mirándola. Con esa pasión. Así. Con esa. Con ese amor de pastor. Mirándola. Porque pastor. La bien. La bien. Amoroso. Quiere ser. Su garante. ¿Verdad? En su momento. Pero. La veía así. No. Yo. Wow. No te saben. Es una satisfacción para nosotros los líderes. Verte a ti de pie iglesia. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Tú tienes al Señor. Pero tiene uno buenos líderes. Tiene un pastor. Por eso hay que honrarlo. Hay que amarlo. Hay que cuidarlo. No se puede abrarte a él. No se puede criticar a él. Es triste decirlo. Lo digo así. Porque sí. A veces hacen congresos grandes. Y los primeros que les profetizan. Es para que los pastores. En la iglesia. No les profetiza nadie. Un mentero profeta. Un profetista sobre Isaías. Da la palabra profética. Cuando el Señor le dice. Que tiene que dar. En la red. 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 Esa noticia de todo el dolor. Me le gusta la macheta. La macheta. La macheta. La manay. Que no ha sido fácil. Ni bien. La macheta. La macheta. Pero mira. Ni una de tus lágrimas. Dice el Señor. Se ha caído en el piso. Porque él la tiene en sus manos. Y te va a dar la recompensa. Tú no estás viendo quizá la recompensa de Dios en estos momentos. Pero me dice el Señor. Que antes que se vaya. En 2014. Dios te va a dar mi historia. Y va a cambiar la historia de tu vida. Y que vamos a un chet que te va a dar la mocheta. Y que vamos a un chet que te va a dar la mocheta. Un regendo de dos chet que ya está. Y que avanzará. Y que todos están precisando un milagro que está tarde. Yo quiero que por favor. Pase en el frente. Con un cuadro de suministro. Aquel que necesita un milagro. Pase por el frente. Si quiere ponelo otra vez. Ponlo otra vez. Por favor. Aleluya. Aquel que necesita un milagro. Pase por el frente. Porque Dios tiene algo para ti que está tarde. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que caes en tu casa. Dios quiere comer tu estructura. Dios quiere hacer algo sobrenatural. Para que tú puedas poder entender que Dios está contigo. Párate de ahí. Echa para acá. Yo quiero recordarte. Oh my God. hoo Amicks. Natur Perdón. Dios se queman. Se queman. Meden donde los noches dan la mano. Pero eso te lo cuento yo por causa de lo que prometí. Y hablé a tu padre qué hago contigo. Meden donde los noches dan la mano. Tú sabes que tú eres mi pequeña gigante. Tú sabes que yo te llamé para derribar un muro samba en Serica de la Manai. Tú sabes que yo te llamé también para derribar un muro samba en Serica de la Manai. No creas que eres pobrecosa porque le amasai. Porque te pierdes antes que estuvieras en el vientre de mamá que yo te tenía sangre. Déjame por tu nombre. Porque tú eres mi ungida, tú eres mi escogida. Tú eres mi alma, que yo te llamé para derribar un muro samba en Serica de la Manai. El Espíritu Santo es su buena estai. El Espíritu Santo fluye. No te llaman el muro samba en Serica de la Manai. No te llaman el muro samba en Serica de la Manai. Oye, oye, papi. Yo sé que tú quieres que Dios mueva tu cuerpo, mueva tu estructura. Tú quieres ser tu mejor para el Señor. Dime Dios te ha cogido para hacer la diferencia. Y rey de la Manai y rey de la Manai y rey de la Manai. Mi alma y rey de la Manai y rey de la Mania. Tú me pides misión, ¿verdad? 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 Te doy misión. Te doy misión, oye, porque mira... ¡Ay! 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 Hay cosas que no entiendo todavía, remasando, hermano, el proceso de la casa, no entiendo ni propósito contigo, no entiendo lo que hago yo contigo, pero que lo que puedo hacer es el Espíritu. El Espíritu es mi presencia. El Espíritu podrá... ¡Ay! Poder lograr lo que yo te prometí. ¿Está entendiendo? Poder... ¡Ay! Poder lograr lo que yo te prometí. ¡Ay! ¿Sabes qué es eso? ¡Ay! 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 Tira la batalla... Tira la batalla... Και la batalla... Caña la batalla... Faña la batalla.... ... Salve a palabra... ¡Cabe en nombre de Jesús! Espíritu. Espíritu. Soy quieto en este corazón... ...herido... ...sumbido... Porque cuando tu te levantes, Enamórate más del Señor, no mire, no mire a tu alrededor, no te deje llevar con la influencia del grupo. Enamórate más del Señor y me da lo que hago contigo, porque ya me he hablado muchas veces que hago todas las cosas contigo. Señor, llegue la dama a su corazón, Señor. Señor, le pasa aquí porque se reconoce que necesita un Señor largo, que yo no lo puedo dar, no se lo puede dar, Señor. Que esta paz, sanidad, tu gozo, rompe bien todo, Señor amado, que te está impidiendo, Señor amado, que él pueda avanzarse cada día más. Y, Señor amado, dibujarte en el Espíritu y en el Dios, Señor amado, como él quiere hacerlo, Señor. Esta generación, Padre, de este tiempo, que quiere ser ungida, que quiere ser algo, Señor, que quiere ser diferente, Padre. Gracias, Señor amado, como lo es, Señor amado, por la tierra de tu justicia. Gracias, Señor amado, Señor amado, por la tierra de tu justicia. dice el Señor, porque yo soy el que peleo, descansa en mí, dice el Señor, entra en mi reposo, y verás, y vas a ver cuánto pronto son, oh, la obra grande que hago contigo, la obra grande que hago contigo, y hago contigo y con los tuyos, la llena Padre, la llena Padre, derrama unción sobre ella, que pudre todo yugo, 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 toda palabra de maldición cansada sobre ella, no prosperará, Padre. El Señor dice que hay un nuevo principio, de Dios hizo, ¿No quieres ver un nuevo principio? ¿Qué es lo que vamos a hacer con ustedes? Pero no descuide, dice el Señor, lo que te ha dado, no descuide lo que te ha dado, cuídalo con temorica gloria, no salame a nadie, quiero que te separe totalmente para ti, todavía que no hay de ti, tú me he leído. I can be with you, and you can make me like you, grab me, grab me, grab me, soplo de mi Espíritu, para ti, a noche, oh, Holy Spirit, you hope, you present, ahora, en el nombre de Jesús, de Dios, su amor, empieza una nueva temporada, para tu vida, tú has visto lo que yo creo, a Mashiach, lo que tengo para ti, pero soy celoso, dice el Señor contigo, soy celoso, grab me in your heart, grab me in your arms, 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 Rent me in your arms Rent me in your arms ¡Los! ¡Song! ¡Oh, yeah, Jesus! Rent me in your arms Rent me in your arms ¡Song! 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 ¡Soy bien! ¡Ready in your arms! 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 ¡Te llevo desde mi mano! ¡Ready in your arms! ¡El camino ha sido difícil! ¡La lucha ha sido difícil! ¡Ha llorado muchas lágrimas! ¡Ready in your arms! ¡Ha sido mucho el sufrimiento! ¡Ha sido mucho el rechazo! ¡Ya acabando! ¡La lucha ha rechazado! ¡Yo siempre has esperado con mis brazos abiertos! ¡Porque tú eres una vida! ¡Tú eres! ¡Mira! ¡Tú eres que te sientes solo! ¡Porque mira! ¡Ready in your arms! ¡Yo soy tu Dios! ¡Yo soy tu salvador! ¡Ready in your arms! ¡Ready in your arms! ¡Ready in your arms! ¡Caminas! ¡Seguro que va de mi mano! ¡Que veamos que amo contigo! ¡Que lo amo yo! ¡Me pide que se prospere! ¡Te voy a prosperar! ¡Me pide que sufra tus necesidades! ¡Te voy a estar preocupada! ¡Te voy a comenzar a sufrir todas las cosas! ¡Que me piden! ¡Pero te quiero! ¡Vienes de arte de ti! ¡Te separo para mí! ¡Que lo amo! ¡Que lo amo yo! ¡Que lo amo yo! ¡Que lo amo yo! que llevamos a esta mujer cautivo a la fruta del cardario, declaro la vista de Cristo sobre ella, declaro que tú renuevas sus pensamientos ahora mismo Padre, y ella Señor amado los trae aquí, los deja aquí en el altar Padre, Señor amado, y yo creo Padre, que su pasado quedó atrás, quedó atrás ella no va a vivir más su pasado va a vivir ahora, estamos a ver con Dios Padre, Señor amado y porque eres lleno de mi espíritu también, te lleno ahora, te lleno amasocos, ay, mire yo te lleno, yo soy yo vayame a tu Dios amado, amada Dios, aleluya los habito atrás y se nos ha despido a un pute de mi y se nos ha despido vale, Dios ustedes lo que hemos encontrado y son unos pedidos y me ha despido que Dios quiere desatar en este lugar iglesia Dios quiere hacer algo poderoso sobre tu vida que uno quede sentado como si, mira Dios quiere hacer algo grande, tú eres el que necesita algo grande de parte del Señor mira Dios quiere ver esta iglesia mira que los dones del Espíritu comienzan a manifestarse con toda vida de una manera como nunca se ha manifestado en esta casa en tiempo de la restauración generación ungida generación ungida un robo, un robo, un robo, un robo pero hay un robo que dice el Señor te pido que la bendiga Señor la ayuda Señor la bendice Señor la bendiga Espíritu Santo, ¿saben que cuando lo vi, las ovejas, había un tren, hay una época en la llama que estaban, cuando las ovejas se les metían, estaban, para que no pudieran irse, y estaban. Y en los días, aceite los oídos a las ovejas, Dios unge tus oídos para cuando venga el enemigo poner cosas negativas para tu vida, para no darte, callarte, porque tenemos ese rayo, pero Dios dice que vas a poner aceite en tus oídos, y vas a afinar tus oídos espirituales, y vas a abrir tus ojos espirituales, para que tú puedas ver lo espiritual, poder manifestarse sobre tu vida, y poder entender la palabra de Dios, que va a ser revelada, y va a ser mostrada a tu vida. Espíritu Santo, Tú eres Dios, y yo soy hombre, y tú eres el que toma el control en esta casa. Espíritu Santo, Espíritu Santo, gracias. Esa, escucha, que tal, sanay, pudre todo el yugo, pudre todo, toda, toda, toda opresión del enemigo, oh padre, toda resistencia en estos momentos, cae por tierra, toda resistencia cae por tierra. Espíritu Santo, y toda, ¡Gracias! 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 ¡Bruza esa lengua! ¡Despite tu cantador! ¡Esa lengua no se la he quitado! ¡Esa lengua está ahí! ¡Gracias! 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 Chocai, de la autoridad, a la familia sobre la demoria. Un shakuma, chai. Un shakuma. Un shakuma, chai. Un shakuma, chai. Un shakuma, chai. Un shakuma, chai. Un shakuma, chai.